Música Y hola, que tal mis máquinas, como estáis, como os va la vida Hoy os traigo un juego que es el Prison Simulator Este es un juego que estaba en el mundo de PC y que lo han extrapolado al mundo de consolas Y que creo que va a ser muy divertido Lo he estado viendo en muchos canales antaño, lo vi yo en Steam, en múltiples plataformas de PC Y lo he visto también en Twitch y me he reído un montón viendo vídeos Y me he flipado porque ha venido a nuestra querida híbrida Pero bueno, vamos a ver que tal está Prison Simulator Que es un juego que la verdad es que creo que puede ser muy divertido Vamos a ver si tiene algún tipo de entradilla Bueno, pues Playway, console lamps Vamos a ver, son de distribuidoras, de desarrollos Ya sabéis que siempre existen desarrolladoras múltiples Y aquí se compran, bueno, te irán diciendo consejos todo el rato Y creo que es un juego que puede estar muy divertido Prison Simulator, de verdad, mira, fijaos que va como si fuera con ratón Es curioso, no tiene controles de cruceta Bueno, pues nueva partida, vamos a empezar nueva partida Podemos ser, supongo el nivel de dificultad Yo voy a ser un sargento, un capitán, un oficial Supongo que será el más sencillo Vale, pues vamos a hacer un modo despiadado Muerte permanente Dios mío, pero qué es eso Nos vamos a poner oficial para una sensible prueba Para ver qué tal está la entrada Y veo que me sigue dando consejos aquí Sobre los pibes que parecen como los maras estos chungos El ejemplo de tu instalación, máximo 32 caracteres Mi prisión Bueno, no nos vamos a romper el nombre En el nombre, bueno, pues mi prisión, ¿no? Total, ¿qué más da? Veo que va con el, no sé, no podía hacer un más de Más de, bueno, pues yo lo pongo más Porque me quiero, lo podía hacer más de Ovil, ¿no? Bueno, pues tengo que poner, no vale poner mi prisión He puesto hola Y ya está Y punto Bienvenidos al creador de recursos Aquí podrás elegir el aspecto de tus presos O sea, puedo elegir el aspecto como tienen mis presos O sea, quiero que sean chungos Vale, a la derecha hay opciones Para despersonalizar el nombre, apellidos O sea, puedo poner hasta el nombre yo También a la derecha puedes personalizar el cuerpo de la cara Bueno, podemos hacer un ginchos a medida Con números Vale, no tienes que crear manualmente Vale, podemos poner un botón aleatorio Evidentemente random, random, random Mola, porque bueno Puede ser relativamente divertido Los podemos hacer como queramos Ahora no vamos a pararnos a hacer Pero vemos, le podemos aquí hacer Todo tipo de personajes Está gracioso, ¿eh? Elegir cuerpo Podemos elegir el que queramos Las pintillas que tienen aquí más de uno La verdad es que me resultan bastante graciosas Las pintillas que le veo de aquí Gráficamente el juego, bueno, no está mal En PC es un poquito mejor Más perfilado, pero bueno En nuestra suite evidentemente Baja y desciende Podemos elegir pues muchos tipos de cuerpos Bueno, muchos tipos Bueno, tipos Y este, veo que no llevan tatuajes No sé si se podrán poner Supongo que sí Sí, pero chunguelas Pero la verdad es que no Vamos a darle aleatorio a todo Vale, a utilizar todos O sea, para que menos elija Aquí tenemos todos Pero bueno Que sepáis que lo podéis elegir Bastante Comienza a crear Bueno, creador de bandas Ese creador de bandas Eliges Quien se une a cada una de las tres bandas Vemos que tenemos hasta bandas dentro de la prisión Habrá que tener cuidado Puedes elegir un símbolo para cada banda O sea, podemos elegir las bandas también Vale, el botón evidentemente aleatorio Pero si os fijáis Podemos elegirlo Mola Banda chungas Vamos a poner aquí A ver qué me sale O sea, una con calavera y cuchillo en la boca Cómo se unen unos y otros Los foxes La verdad es que es curioso No tenía ni idea Mira que he visto el juego en gameplays Pero no sabía yo Como os repito Vino del mundo de PC Y no tenía ni idea Que podías crear ahí dentro bandas Básicamente lo que nosotros tenemos ahora Es que evitar que delincan Y hagan el gamba y el loco Y aquí la verdad Que está Está bastante curioso Bueno, ya sabes Si te quieres unir a Moriños Te puedes unir a hacer miembro Te puedes suscribir Que es gratis Ya lo sabes Te puedes suscribir a Moriños Que saco mucho contenido Sobre todo en Nintendo Switch Y bueno, ya sabes Todo, todo Recuerda Gratis Gratis Like gratis Me ayuda a crecer Con el like lo bordáis Bueno, veo que es uno Con una entradilla Y en plan Y acá Pobrecilla la gráfica Para hacer un trailer Con un poquito Pobre Bueno, un trailer Es una imagen Cinemática Tiene pinta de ser un poco Otra agresor Y que pasan las cosas De rosca No es un juego Family friendly O sea, os lo digo Tiene que haber insultos Supongo Malsonantes Y un montón de cosas Tiene pinta Vale, bienvenido Esa prisión simulator Para seguir las actualizaciones Sin forma de errores Ni de tema Va, discord Pues si actualizan Tu tarea principal Es llevar a cabo Las rutinas Evidentemente De la prisión Consultar Usar Vale, tenemos que controlar Las rutinas La mayoría de las opciones Son elevadas O a guardias Vale O sea que como se pasa A alguno Le metemos con un taser Durante los tiempos libres Poder relajarte Podemos jugar a minijuegos Mira, pues mira Muy bien En el minijuego Vale, perfecto Y yo que tengo que hacer Habla con el guardia Vamos a hablar con el guardia ¿Y tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Habla Yo hablo con tú Hola Tú debes ser El nuevo oficial Correcional ¿Verdad? No Si te parece ¿Quién voy a ser? El poco o felizo Soy Richard Encanto Encantar conocerte Me alegro Hola Richard Pues mira Le podemos dar opciones Igualmente Ahora pues Hola No, no voy a decir Igualmente Vale ¿Tiene alguna pregunta Antes de ir a la...? No No tengo ninguna Vamos para allá Eh... No Soy... Soy... Soy bueno No tengo preguntas Vaya Hablar Con el alcaide O sea Me sobran las cosas A lo que sea Espero que hayas cogido Vale Posición de taquilla Vale Puede ser equivalente A L Vale Listo Ahora sígueme Bueno, perfecto Vamos a ir Aquí al chaval Bueno, gráficamente No está mal Me gusta más así Incluso que los vídeos Los vídeos eran Tocutres Aquí está muy bien Se ve bastante bien Vamos que bosteza el tío Se aburre como una ostra Vale ¿Qué pasa Rey? Rodeado de idiotas Toda mi vida Vale Perfecto Y tengo que ir aquí Que tonto, ¿no? Es un poquito tonto Este tío, ¿no? Hola ¿Qué pasa jefe? Oh Tú debes ser el nuevo Soy Kenny Tu nuevo alcaide Perfecto El ser alcaide ¿Cómo te encuentras? Estoy bien Solo un poco No te preocupes Este primer día aquí Debe ser muy... Vale Pues si nos dices tú Tan solo No muestres ningún signo de miedo Vale Evidentemente Para que no te curtan Bien Ahora volvamos a los Negocios Perfecto Aquí están los deberes De hoy Puedes revisarlos El diario Era X Recuerda bien Vale Te marcaré el mapa Donde debes ir primero Vale Después de cada rutina Tendrás tiempo libre Evidentemente Para que podamos Desconectar Descansar Un poquito Vale Perfecto Bueno Pues nada Cuando hayas terminado Tus deberes Para informar del día Vale Y creo que eso es todo Alguna pregunta Soy bueno Muy sobrado Vale Genial Ahora ya podéis irme Vale Tarea completada Introducción 1,25 Vale Tengo que ir allí Mira Lo marcan bastante bien La verdad es que lo ponen bastante bien Puedo hablar con la gente Tú Mira quieres que se acabe el día Pues como nos pasa Todos trabajando A ver si vas a ser el último Y tú me abres la puerta Suponga me la abrías Vale Me la abro yo Vale Ya paso yo Este está precintado Podemos entrar en los sitios Vemos que sí Podemos ir mirando sitios Curioso Vamos a seguir las tareas Mira la Coca-Cola Vale Puedes comprar comida Si necesitas comer Restaurar HP Vale Si necesitamos restaurar fuerza Podemos comprar comida Ay guay 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 Vale Elige lo que te guste Se les da la cantidad confirmada Puedo comprar galletas Uy que guapo Mira Ahí Puedo elegir Ah mira Esto restablece dinero Me puedo comprar unos nachos Y todo Que rico Uy La Coca-Cola Oye Me gusta el juego Está divertido Es entretenido Vale Vamos a seguir aquí La prisión Hay alguno Mira ahí están los presos ¿Qué pasa jefe? Hola ¿No tienes nada que hacer? Mira que tonto lava Que te vayas Tonto lava Vemos que existe Respeto Guardias Prisión Novato Vas mejorando el nivel Muy bien Vale Perfecto Vamos a ver aquí Vale Perfecto Vamos abriendo Vamos entrando Vale Perfecto Aquí estamos Vale Rutina paso de lista Vale Tu primera tarea Es pasar lista Ve a la oficina de guardia Que está a la izquierda De entrada Y utiliza la palanca Para abrirlo Bueno Vamos a usarla Vale A continuación Elige el contador L Vale Acércate a todos los presos Y presiona para contarlos Vale Perfecto Cuando los presos No acudan a la reunión Habla con él Para que salga Vale O sea que coopere Y si no le pegamos Reacciona cuando los presos No se encuentran Exactamente Utiliza una de las herramientas De fuerza directa Vale Que le espartan la cara Con él Veo que tenemos que Buscador SL Para muchas cosas Vale Veo que tiene aquí Un menú radial Puño Vemos que vamos elegiendo Pero mi pregunta Es como elijo Ah vale Podré giro con este menú radial Vale Hasta guardo las manos Que se pone alguno tonto Lo de aquí Puñetazo Está claro Puñetazo Vale Y si quiero guardar las manos Puedo cambiarme una porra Vale Vale Le puedo así Le puedo partir la cara Vale Confirmamos También no hace falta ser Un genio de las finanzas Para entender Que le pego un porrazo Y le reviento Vale Gualki talki Guardamos las manos Eso que es Contador Vale Contador Vamos a coger Un momento contador Que lo sacamos del tirón Vale Vale Vamos a pasar lista A ver tú 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 Vamos Y si le amenazo Tú Ponte fino Eso pues listo Buah Estoy apañado Les he curtido el lomo Antes de nada A ver Estoy apañado Estoy apañado A ver Que les estoy ordenando salir ahora Le he pegado una paliza Que te cagas Y yo pegando Mira Ese no quiere salir Mira Verás tú Ese A ver Ya lo he pillado Tú Ya Ya lo he pillado Tranquilo Tú 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 Sal Verás tú Este quiere pillar Vale Vale Ya lo tengo ya Que no te mire Que no te mire Que no te mire Que salga Fuera Que Paliza Paliza ¿Quién se pega? ¿Aquí qué pasa con vosotros? ¿Eh? Paliza ¿Alguno quiere más? Vale Vale ¿Has visto? Que bien estás Que majito Tú ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Por el Sí Un hombre No te confundas Que te parto la cabeza Mira Tú ¿Qué? Sí Claro Madre mía Que les mato a todos Mira Tú Que eres un cabreado ¿Qué? Que te aniquilo Tú Levanta Me cago en todo Aquí les estoy poniendo las pilas Si te fijáis Ahí Cae un incendio ¿Dónde vas? La puta Que te parto la grisma A ver Estoy aquí Que estoy aquí apagando El tecno Un incendio De nada 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 ¿Qué habéis hecho Para encender aquí esto? Apaga Apaga Vale No pasa nada Vamos a seguir contando Bueno Hemos contado un montón de presos A ver dónde estaba yo A este Que le he partido Toda la cara Bueno No sé Que le he emporrado Mira Me va a dar pena ¿Tú qué? ¿Vas a salir O te parto la cabeza? Bueno Este tiene una gana De pillar Bueno Vamos a seguir pasando Ahora vengo Por este A ver Tú Tú Buah Tú Tienes una gana De cobrar Tú Que salgas Puñetas Salpa fuera Este tiene una gana De cobrar Que salgas Para fuera Te he dicho Nada Le parte la cabeza Y fuera ¿Qué pasa contigo? Sale O sale Sale O te saco A puñetazos Ahí está Mejor Este tampoco Quiere salir Tú Si Te estás tomando Una terciada Así que Que no Un flaco Razo Que salgas Para Fuera Que te mato A palos Dirán Dios mío Que tío Más loco Vamos a ver Nada Aquí Aquí soy el Negan Vamos Tengo el Negan de Walking Dead Me dedico a Reventarles A ver Que me queda Uno Ya saliste ¿No? Venga Vamos a por ti A ver si quiere No tiene ganas Tanto de salir Venga Ya estás Ya estás Perfecto Y ahora Que me queda Vale James Wilson Falta Y tienes James Wilson Que no Le he visto Rick Rick Tú me dices Que te mato Tomás Mon Julian Ricky Peter El viejo Este Reparto Kenny James Eh A ti no te he contado Ahora Ahora estás Venga Tarea completada Vale Perfecto Ahora tendríamos tiempo libre Pero eso va a ser en otro capítulo Porque si no El vídeo se hace muy largo Me gustaría mucho Que siguierais esta guía Que le dierais apoyo Que me dijierais que os gusta Porque creo que es un juego Que puede ser muy divertido Que podemos hacer pesas Que luego les podemos pillar droga De todo Está muy mal decir esa palabra En Youtube Ya lo sé Pero le podemos enseñar Todo tipo de sustancias peligrosas Y un montón de hechos delictivos Que puede hacer Habéis visto que soy el guardia psicópata Espero que hayáis disfrutado Que os haya gustado Porque mi intención era Que os divirtieras mucho Un saludo muy grande Mi máquina Así que hasta luego Cuidaros